Hola a todos, para que muchos sepáis, ahora mismo estoy llevando los podcast de Trading System Podcast, Trading System Club, y este es mi mail y mi contacto por si quieres escribirme o seguirme, escribí, te lo hablo de tener. Y lo primero, bueno, hablaré a toda la recepción siendo luego Trader y Eduardo por montar este concurso, que es muy, muy, muy bueno, y darme la oportunidad de participar, por supuesto. Me presento, soy Maciria Longa, soy ingeniero anáutico, trabajo en Airbus, haciendo modelos cualitativos y cuantitativos para estudiar mercados, ¿vale? Y, bueno, hace unos años me ha gustado mucho el tema de inversión, trabajé en una empresa de análisis financiero, haciendo análisis técnico puro, que es artismo, y también desarrollando modelos cuantitativos de estudios de patrones de ventas. Y, bueno, voy a hablar de cuantitativo value, que es un modelo de inversión, más bien de largo plazo, y basándonos en parámetros fundamentales de las empresas, más que solamente de propiedades. ¿Y qué espero que os aporte? Desde luego, el concurso de RoboTrader es muy corto, los modelos de cuantitativo value no sirven para ganar RoboTrader, no nos van a poder ayudar. Sin embargo, si yo quiero enseñar una filosofía distinta, porque, bueno, creo que esto a la larga es una inversión más tranquila, una inversión... ¿Seguimos? ¿Sí? Vale. Bueno, eso, es una filosofía distinta, no se utilizan derivados del precio, bueno, se utilizan, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es, bueno, es encontrar diferencias entre el valor de una compañía y la cotización, y requiere una visión de largo plazo, ¿vale? Aquí no... Entrar y salir en un día no tiene ningún sentido, ni siquiera una semana, y probablemente tampoco un mes. Hay que estar mucho tiempo en el mercado para que esto merezca la pena. Entonces, bueno, seguimos. Esto es de lo que voy a hablar, ¿vale? Va a ser muy sencillo, voy a empezar introduciendo qué es una acción, para quien no lo sepa o para quien no lo tenga especialmente claro, ¿vale? Hablaré del comportamiento del mercado a largo plazo, de los índices como sistemas, porque los índices son un tipo de sistema. Haré una introducción a cuantitativo value, ya empezaremos a ver sistemas y una pequeña introducción también a los indicadores macroeconómicos o indicadores macro. Vale, las acciones. Todos sabemos lo que es una acción, o queremos saber que es una acción, pero tenemos que entender que una acción, además de ser algo que se compra y se vende, representa y tiene un valor, por ser una parte proporcional de una empresa, que tiene inmuebles, tiene trabajadores y tiene posibles retornos y posibles beneficios. Una acción cotiza, ¿vale? Pero una acción y su precio de cotización y su valor no siempre coinciden, por no decir que nunca coinciden, ¿vale? El precio es un dato que se establece por la oferta y la demanda, pero el valor real es algo que no se puede estimar directamente, es algo que requiere un estudio muy serio y realmente es subjetivo, es un dato subjetivo. Entonces, bueno, frase mítica de Warren Buffett, ¿vale? El precio es lo que se paga, el valor es lo que realmente se obtiene. Esto lo habéis visto seguro que millones de veces. Vale, no, el precio no representa el valor. El valor teórico que debería tener una acción incluye la previsión de unas variables en el futuro, ¿vale? Tiene rasgos subjetivos y en muchísimos casos las acciones se encuentran o infravaloradas o sobrevaloradas. Nunca están acorde a su valor. Entonces, la inversión value lo que busca es determinar el valor y aprovecharse desde la diferencia de su precio. Benjamin Graham definió esto al margen de seguridad. Compraba acciones cuyo valor estaba muy por encima de su precio. De tal manera que cuando el precio tendía hacia el valor generaba beneficios. Vale, bueno, esto... Quiero hablar del comportamiento del mercado a largo plazo porque siempre se dice que el mercado es alcista a largo plazo, sobre todo cuando empezamos a hablar de la inversión de acciones de largo plazo, de renta pasiva. Bueno, pues no tiene por qué. Si todas las empresas cotizaran, la mayoría se estamparían en el primer año. Solo el 30% sobreviven al quinto año. Es decir, no todas las empresas aguantan y desde luego si el mercado de acciones fueran todas las empresas, el ratio de quiebra sería muy alto. Es verdad, esto sí que es verdad, que en general, si legamos nuestros beneficios al PIB del mundo, en este caso es la curva del PIB de USA, nuestro ratio de beneficios sería alcista. Lleva siendo alcista desde que tenemos información. Pero no siempre, no siempre ocurre. Este es el caso de Japón. Japón lleva más de 20 años sin crecer. Lleva estancado. Si tú hubieras ligado tus beneficios a la economía de Japón, llevarías 30 años perdiendo dinero. Vale, pero es verdad, y eso sí que es innegable, que hay una relación real y directa entre el mercado de acciones y la economía. No es una media, ¿eh? La curva roja es el PIB. Podemos fijarnos que el mercado de acciones tiene una correlación muy, muy, muy alta con el PIB. Esta es una frase mítica también de Costolani y creo que define bastante bien la relación entre el mercado de acciones y la economía. El mercado de acciones es muy volátil, sufre grandes subidas, luego experimenta grandes bajadas, mientras que la economía es muy, muy estable. La economía crece poquito a poco, decrece poquito a poco, un 2%, 3%. Sin embargo, al final, siempre van en la misma dirección y van con el mismo camino. Bueno, ya la quería hablar de los índices como sistemas, porque nosotros conocemos los índices, sabemos lo que son. Son un conjunto de acciones y tenemos un dato sobre el valor del índice y sabemos cómo se ha comportado y su movimiento. Pero, ¿qué son los índices realmente? Los índices son una selección de las acciones y, por tanto, siempre que tú del universo de acciones escoges un grupo de acciones en base a unos parámetros, estás creando un sistema. Estás entrando con una serie de condiciones al sistema. En este caso, el SP, estás quitando las compañías con una capitalización mayor de 4 billones. Además, exiges un volumen. Exiges que el valor negociado sea mayor que la capitalización bursátil. Y, además, haces una ponderación por capitalización. O sea, estás haciendo position sizing. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo realmente? Estás incorporando empresas de calidad. No buscas empresas al azar, buscas empresas que han llegado hasta 4.000 millones de valor. O sea, son empresas que han sido capaces de sobrevivir y no solo sobrevivir, llegar a crecer hasta 4.000 millones. Son empresas buenas. Además, cuando una empresa no llega a esos requisitos, se va. Sale de la cartera, sale del índice. Estás eliminando las empresas malas. Las quitas automáticamente. Como he dicho antes, ponderlas por capitalización. Las empresas que más crecen y que más valen son las que más aportan al índice. Por tanto, estás haciendo un sistema de todo el conjunto de acciones. Bueno, y después de haber hecho esta introducción al comportamiento a largo plazo, a los índices como sistemas, vamos a hablar de quantitative value. Benjamin Graham descubrió que el mercado efectivamente infravaloraba y sobrevaloraba acciones y que buscando acciones en las que había una gran diferencia entre este precio y este valor, podría batir al mercado, batir al índice, en este caso. Y esto lo plasmó en su libro El inversor inteligente. Warren Buffett, años después, alumno de Graham, pensó que era más óptimo en vez de comprar acciones cuyo precio estaba muy bajo respecto a su valor, que era mejor comprar acciones que tuvieran un alto valor aunque su precio fuera normal, pero que tuvieran una capacidad de generar beneficios en el futuro mucho mayores. Es decir, no solamente compraba empresas infravaloradas, sino compraba empresas y les añadía un componente de calidad. Tienen que ser empresas buenas, empresas sólidas. Empresas que dentro de su mercado, dentro de su sector, tuvieran una competitividad muy alta. Y por fin, al final, otro histórico del value, Joel Greenblatt, fue capaz de cuantificarlo por primera vez y hacer sistemas cuantitativos en base a estas ideas. Fue capaz de ponerle un número a la calidad. Fue capaz de ponerle un número al valor. Y en base a eso, crear un sistema y un modelo con una representación estadística detrás para tirar al mercado. Bien, entonces, ¿esto qué es? El quantitative value es una evolución, una evolución natural y científica, al igual que el análisis técnico, sale el análisis cuantitativo y en base a una serie de indicadores, derivados del precio, somos capaces de establecer sistemas, el quantitative value lo que hace es que crea indicadores, pero en vez del precio, de los ratios fundamentales de las empresas. Busca crear indicadores de calidad, indicadores de valor. Bueno, los ratios fundamentales que se pueden utilizar en este caso son los retornos o los activos o el capital de la inversión, el ROC, el ROCE, las deudas que tiene una empresa, los beneficios por acción, los dividendos, todos esos parámetros entran a jugar en el quantitative value. Y entonces, buscamos sistemas que con estos parámetros sean capaces de predecir los rendimientos futuros. Por supuesto, y lo que es la clave es que son sistemas de inversión backtesteables, con un respaldo estadístico detrás y que además son optimizables. Podemos encontrar los parámetros que mejor funcionan y mejorar los sistemas. Bueno, ¿qué son los ratios fundamentales? Son indicadores que informan sobre el estado de la empresa. Hay muchos, cada empresa tiene que publicarlos. Es una información pública, se publica, depende de las empresas, pero vamos, cada seis meses como mínimo y una vez al año un informe global. Aporta información no visible de las cotizaciones, es decir, una empresa puede tener deudas, puede tener un gran beneficio por acción, puede tener grandes retornos, pero eso no es visible, la cotización del precio. El precio simplemente marca lo que se ha movido o lo que la gente está dispuesta a pagar por esa acción. Pero no te está marcando la verdadera calidad de la empresa. Tienen histórico, fundamental, si no, no podríamos utilizarlos. Y lo más importante, son discretas. Son variables discretas, no cotizan cada día al minuto, al TIC, no. Se mantienen en el tiempo, cada publicación. Entonces, esta naturaleza discreta de los ratios nos impide poder hacer sistemas de corto plazo. Tenemos que hacer sistemas de largo plazo. Tenemos que hacer sistemas donde el time frame se pueda adecuar al tiempo de la variable. Entonces, no podemos hacer sistemas de corto, tiene que ser siempre orientado a largo plazo. Los principales datos fundamentales, bueno, el PER, todo el mundo lo conoce, los retornos sobre las acciones, sobre el capital, sobre el capital empleado, sobre los activos, el valor de la empresa respecto a los beneficios antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones, el valor en libros también, los dividendos. Estos son los más comunes. Hay muchos. Hay muchos y ahora veréis los sistemas. Se pueden hacer sistemas con muchísimos parámetros y ratios fundamentales. Y no todos, no todos los parámetros se construyen igual. Y de hecho, muchos parámetros se pueden construir de forma diferente y te da información diferente. Hay que tener mucho claro. Hay que tener las cosas muy claras. Por ejemplo, el EBITDA, ¿vale? Los beneficios antes de intereses. ¿Esto qué significa? ¿Esto te da una información de la empresa? Sí. Te da la información de cuánto gana antes de pagar interés, antes de pagar la amortización y antes de pagar los impuestos. ¿Vale? Pero tener un EBITDA mayor que otro, o sea, una empresa A tiene mayor EBITDA que una empresa B, que significa que es mejor empresa. Hay que verlo. ¿Vale? Los ratios tienen que estar contextualizados. Esto es muy importante. Tienen que ser comparables entre las empresas sin importar los precios de las acciones o los tamaños de las compañías. Una empresa que gana... Este es el ejemplo más claro, ¿vale? Una empresa A gana 10 y una empresa B gana 100. Pero la empresa A tiene que invertir 10 para ganar sus 10. Es decir, tiene un retorno sobre el capital de 1. Mientras que la empresa B tiene que invertir 1.000. La empresa B es más grande. Tiene más poder de inversión. Sin embargo, su retorno es mucho menor. Si tuvieras que invertir, te quieres quedar en la A. Quieres poder invertir y que te devuelva lo mismo que has puesto. Entonces hay que tener cuidado. Hay que contextualizarlos. Hay que equipararlos para que se puedan comparar entre acciones con distinto tamaño y con distinto precio de las acciones. Bien. Bueno, la filosofía que hay detrás del Quantity Value es muy sencilla. Lo primero es que el mercado es ineficiente. Esto es verdad. Ofrece acciones infravaloradas. Y a veces la gente sigue comprando acciones que están tremendamente sobrevaloradas. Y siguen comprando y siguen comprando. Carlos, aquí, me puso el otro día un ejemplo de su novia que compró acciones cuando ya había subido un 300 o un 400%. Obviamente el mercado la sobrevaloró y la gente lo seguía comprando. Seguía sobrevalorando esas acciones. El mercado, en general, además, son los inversores. Tiene sentimientos. Ahora hay muchísimos algoritmos y muchos robots en la industria. Pero sigue teniendo sentimientos como miedo, euforia, apatía y se puede ver claramente. Cuando hay caídas, las caídas son mucho más rápidas que las subidas. Y eso se produce porque los inversores tienen miedo. Sin embargo, son mucho más reticentes a comprar. No están seguros. No se atreven. Nosotros buscamos encontrar ineficiencias en estas valoraciones. Sin embargo, no son infalibles. No siempre se acierta. Por eso hay que diversificar. El mercado, como digo aquí, puede permanecer racional mucho más tiempo que puede permanecer solvente. Que una empresa esté infravalorada no significa que vaya a estar bien valorada cuando la vendas. Es más, puede estar infravalorada toda la vida. Básicamente. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Las ventajas e inconvenientes de estos sistemas. El cálculo y la codificación son muchos más sencillos. No hace falta hacer grandes algoritmos y grandes estadísticas de riesgos. No, no hace falta. No es necesario. Porque es una inversión de largo plazo. Es mucho más cómoda. No hace falta estar metido mirando gráficos. Los sistemas te dicen que aguantes una acción un año y la aguantas un año y al año siguiente miras qué acciones tienes que comprar. Ya tienes el histórico de los 20 años anteriores y ya sabes que funciona. No tienes que volverte loco. No necesitas estar mirando gráficos ni mirando cómo ha ido. Es mucho más cómodo. Muchísimo más sencillo. El tema. Aunque tengas mucho más histórico, porque al final tienes mucho más histórico, no tienes más respaldo estadístico tampoco que los sistemas intradiarios. No operas más. Mantienes las acciones mucho más tiempo. Entonces no tienes más respaldo estadístico. Pero sin embargo sí han sobrevivido a escenarios diferentes. Han sobrevivido a recesiones, han sobrevivido a periodos alcistas, a bajistas, a grandes caídas, a cisnes negros. Han sobrevivido a todos esos momentos del mercado y por tanto tienen una capacidad de adaptación mucho mayor. Y lo más importante, y esto sí que es clave, hay que evitar el sesgo de supervivencia. Las empresas que ahora mismo componen el índice SP500 no lo componían hace 10 años, no lo componían hace 5 y no lo componían hace 15. Si tú quieres hacer un sistema y quieres tener en cuenta acciones del SP500, tienes que contar las acciones que estuvieron en su momento. No puedes contar las acciones que estuvieron ahora. Entonces la data es muy, muy, muy compleja de obtener y requiere información muy completa. Además por el camino ha habido splits, contrasplits, pagos de dividendos, todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Y por eso es la gran desventaja que tiene este tipo de sistemas, que requieren una información muy completa. Nada, vamos a ver sistemas. Bueno, lo primero a decir, la plataforma es Porfolio123. Es una plataforma muy cómoda y lo mejor que tiene esta plataforma es que tiene la base de datos de Pointing Time, de CompuStat, detrás. Además tiene una aplicación web, entonces todo lo puedes hacer en la web. Los sistemas se van guardando y no necesitas instalarte nada en el ordenador. La base de datos es espectacular y te da todas las estadísticas. Lo primero que hay que hacer, vamos a desarrollar el sistema de Joel Greenblatt, de la fórmula mágica, de su libro, el pequeño libro que bate al mercado, que es un clásico del Quantitative Value. Y bueno, lo primero que hay que hacer es seleccionar el universo de las acciones que queremos y elegir el ranking. ¿Qué significa esto? El ranking lo que hace es que selecciona, ordena las acciones del SP500 en base a unos parámetros que ahora mismo ya están definidos, ahora los veréis, que se programan y que en este caso son la calidad y la capacidad de volver beneficios. La manera de rankear es lo que determina cómo va a ser tu sistema. Porque pueden o no cumplir una serie de condiciones, pero dentro de que se cumplan las condiciones tú tendrás que rankear las acciones que mejor las cumplen. Y en ese caso serán las que compres. En este caso, de la fórmula mágica, os he puesto la fórmula mágica de Joel Greenblatt y os pongo el ejemplo de los earnings yield. Tú puedes programarlo, puedes elegir cómo quieres que se rankee, cuánto vale, podemos ver aquí que vale un 50% dentro de este ranking y cómo se calcula. En este caso, los beneficios, los earnings yield, se pueden calcular de muchas formas distintas. Joel Greenblatt lo calculaba así, como los beneficios de la operación después de la depreciación, partido sobre el valor de la empresa. Tiene otra fórmula para calcular el retorno sobre el capital y de esa manera consigue ordenar todas las acciones del SP500, del 1 al 500, y coge las 30 primeras. Y coge las 30 mejores. Y estos son los resultados. ¿Un segundo? Vale. Bueno, ¿algunos habían leído el pequeño libro que bate al mercado? ¿Y qué opinión tenéis al respecto? ¿Os gustó? Bueno, las estadísticas que da, os lo digo, no son reales del todo. Luego, distintos libros han demostrado que no son tan buenas, tan buenas como decía Greenblatt. Pero bueno, es la base. Muchísima gente a partir de ahí empezó a estudiar esto. Y realmente, realmente fue como empezó la gente a darse cuenta de que se podían hacer este tipo de sistemas. Empezó a darle parámetros al valor. Es lo más importante. Para hacer el backtest, esto es muy sencillo, solo con 5 criterios. Seleccionamos 30 acciones del SP500, las ordenamos por el ROC y por los beneficios, y las mantenemos un año. No hay más. No hay más. Es todo lo que hay que hacer. Las mantenemos un año. ¿Y los resultados? La curva azul es el SP500 con total return, con dividendos y con reinversión de dividendos. Vemos que se saca casi un 9% más en los últimos 17 años que el SP500. No está nada mal. Un 13,6% de media anual. Eso sí, lado negativo, un 57% de drawdown. Bueno, esto ya veremos ahora cómo se corrige. Una correlación relativamente alta con el índice de referencia, 0,83. Y vemos también que durante todo el periodo estuvo completamente invertido. Tenía 30 acciones que cumplir. En este caso no hemos puesto criterios de selección, solo hemos puesto un modelo de ranqueo. Siempre va a haber 30 acciones en este orden. Puedes seleccionar reglas dentro de esta plataforma y entonces puedes tener periodos en los que no todas las empresas o no hay 30 acciones que cumplan las reglas. De tal manera que no siempre estás 100% invertido. Ah, sí, claro. Bueno, antes comentabas que, digamos que aunque tengas un vistazo muy largo, en este caso de casi 20 años, no por eso vas a tener más asociaciones estadísticas que van a ser mejor en el sistema. Entonces, que lo que he dado, lo contrario es. Es decir, la creación es, diciendo que si las cartas de un año, o sea, si tomas que observar los valores un año de la cartera, es como si hubiera una amostra en el número de los que tienen listos. Y ahí voy. Efectivamente. Si tú, en este caso, tienes 20 años, tienes 20 operaciones para tu sistema, ¿verdad? Entonces, influye mucho. Si yo he comprado en marzo, vendo en marzo. Pero, ¿y si empiezo a comprar en junio? Vuelvo a vender en junio y las acciones son las mismas que las de marzo. Son distintas, son un conjunto de acciones diferentes. Ha habido publicaciones, hay acciones que a lo mejor han desaparecido del índice, hay acciones que han repartido dividendos, hay acciones que se han fusionado. Las acciones, el universo de acciones ha cambiado de repente en esos cuatro meses o en esos tres meses y tengo que contemplarlo y tengo que hacer una validación estadística de todo lo que podría haber pasado. Bueno, pues, por eso, efectivamente, por eso, tenía esta slide y por eso iba a comentártelo ahora. Bien jugado. Vale. Utilizamos lo que se conoce como el Rolling Back Test, ¿vale? Que lo que nos permite, que es una cosa también, que es una maravilla esta plataforma, es que nos da la opción... Esto está hecho a cuatro semanas, lo puedes hacer a una y, bueno, lo verás, sabes que son, en vez de 209 periodos, sean 840 periodos, ¿vale? Lo que haces es que te hace todas las estadísticas de todos los años posibles que hayas tenido en estos 20 años, es decir, comprar en marzo 2000, vender en marzo 2001. Comprar en abril de 2000, vender en abril de 2001. Y así hasta, bueno, pues, octubre 2009, octubre 2010 y, en este caso, marzo 2016 y había vendido en marzo de 2017. Ahora ya tengo una muestra grande. Ahora ya tengo 209 periodos y ya tengo una relevancia estadística significativa, ¿vale? Estos son los resultados. También quiero ver cómo se comporta el sistema durante todos esos periodos de un año en los que yo he mantenido mis acciones. Bueno, tiene 166 periodos positivos y 43 negativos. O sea, en 166 periodos, o sea, en un 79% ganas dinero. No está mal. El benchmark en un 74% es verdad que tiene muchos periodos alcistas y que, en este caso, Estados Unidos ha sido alcista y ha generado beneficios. No es de extrañar. Vale, pero es que la diferencia es que en un 71% de los periodos eres mejor que tu índice de referencia. O sea, tienes un porcentaje de ganar al índice de referencia compres donde compres en un año del 70%. Ya es una relevancia estadística. Ahí está la ventaja. ¿Respondo más o menos? Es un poco la idea. Y ahí siempre, por supuesto, hay que contextualizarlo. Siempre he comparado con SP500 con dividendos. Si estás haciendo total return, tienes que invertir con, tienes que compararlo, peras con peras, manzanas con manzanas. Vale, otra cosa, otra posibilidad que nos da esta plataforma que es muy buena. No os voy a vender la plataforma porque realmente no trabajo para ellos, pero a mí me ha gustado mucho y me ha sorprendido. No necesitas saber programar. No necesitas. Es innecesario. Aquí escribo una regla y la escribo dos veces con el añadir fórmula wizard y añadir la normal. Este es el porcentaje de operación, el margen de operación en porcentaje de los últimos 12 meses. Entonces, te lo tienes que saber. Si no te lo sabes, lo puedes mirar. Y así es como te lo escriben ellos, si tú quieres. Entonces, muy sencillo, realmente lo escribe lo que te he comentado antes. Es una frase hecha que podría ver cualquier persona y tienes todos estos indicadores para poder mirarlo, para poder meter y meter las reglas. Hay muchísimos indicadores, hay muchísimos ratios, están todos balances y además todos tienen bastante buen histórico. Y también hay, para los que quieran juntar, indicadores de precio, indicadores de volumen, indicadores de medidas móviles y demás, también están aquí y también se pueden programar. Y bueno, yo os lo contaré, pero también se pueden incluso meter reglas de datos macroeconómicos. Entonces, esta plataforma realmente requiere que sin ningún tipo de conocimiento, que muchísimas veces cuando nos acercamos al trine de sistemas, tenemos que saber programar, tenemos que saber plataformas, cómo se conectan, es complicado, a veces es una barrera de entrada, habrá mucha gente que entra. En este caso, no hay ninguna, no hay ninguna. Saber lo que buscas y lo puedes escribir y programar muy, muy fácilmente, muy fácilmente. ¿Esta plataforma es la plataforma? ¿No te debroche? No. ¿No te debroche? Vamos, tengo que mirártelo, creo que no. Lo que sí que te permite es seguir operaciones y seguir porfolios de gente profesional. Entonces, hay gente profesional, o sea, esto es un 0,5% de lo que puede hacer la plataforma. O sea, puedes incluir todo. Te permite hacer hedging, te permite, por supuesto, largos, cortos, o sea, todo. Todo lo que te puedas imaginar dentro del mundo de acciones a precios de día y demás y gratis fundamentales, pero te permite hacer todo. Y muchos gestores profesionales suben los porfolios aquí, bueno, o intento de profesionales suben los porfolios aquí para que la gente pueda seguirlos y, bueno, beneficiarse un poco al estilo DarwinX. Creo que no hace de broker. Ahora me pillas, tendría que mirártelo, pero vamos, estoy casi seguro de que no. Lo que tiene, lo que pagas realmente son los datos. Es una información, bueno, muy cuidada y realmente válida. Y realmente válida. Vale, bueno, hemos visto cómo funcionaba la Mike Formula. Os lo vuelvo a poner aquí. Vemos que tenía un 57% de draw y que ganaba un 775,28% en este periodo. Un 13,6% anualizado. Está muy bien, teniendo en cuenta que el SP500 con dividendos daba un 5, más o menos. Pues os voy a dar un sistema, voy a enseñaros un sistema que además baja el draw hasta un 30%. Lo que hacemos ahora mismo es, no solo buscamos empresas que generen beneficios, empresas que además tengan una calidad alta. Además buscamos empresas que estén creciendo en este momento y que tengan una volatilidad respecto al mercado muy baja de las últimas semanas. No hemos perdido estadísticas de beneficios y sin embargo hemos conseguido bajar el drawdown un 20%. Yo os lo pongo aquí, estas son las reglas. Dos muy sencillas, muy fáciles. Se puede bajar aún más, ya lo veréis. Pero para que sigáis experimentando. Ahora la idea de estos sistemas, una vez tenemos un core, algo que funciona, es intentar saber cuándo hay que salir de las acciones para poder disminuir las pérdidas. Las pérdidas en este tipo de sistemas son inevitables, son sistemas de largo plazo y la volatilidad de un índice en el largo plazo en un año puede subir un 30% y acabar perdiendo un 20%. Las acciones, nos gustan hoy, por muy bien elegidas que están, tienen una cierta correlación con el índice. Entonces, si el año es malo, es muy probable que el sistema dé un resultado negativo. Sin embargo, se puede compensar y como habéis visto, el 79% de las veces, el sistema da retornos positivos en el largo de un año. Quiero enseñaros otro sistema, este es lo que se conoce como sistema Graham, tiene muchísimas más reglas. Y bueno, también otro drawdown impresionante, 57%. Este sí que se opera además de corto plazo, tiene una rotación de cada 4 semanas y se lo compra a 15 acciones. Va a toda pastilla. Sin embargo, los beneficios son 3 veces más que antes. 2.143% en este periodo. Este es el ranking, para que lo veáis. Si luego me dais vuestro mail, os pasaré la presentación para que tengáis todas las reglas y podáis ver cómo se ha ido construyendo todo esto. Y bueno, básicamente tiene un ranking de precios y de beneficios y busca que los beneficios han ido subiendo. Han subido en los últimos años, que la uva a largo plazo sea menor que el capital circulante y además, que es una empresa que pague dividendos. Si hubierais invertido, pues bueno, hubierais ganado un 20% anual. Este es otro sistema. Este sistema, con las operaciones cada 4 semanas, pues si no, se pasan plazos fundamentales y la presentación de resultados suele ser una etapa trimestre como mucho. Sí, pero... ¿Tiene que ser que lo tarda 2 semanas? Vale, es que aquí, si te fijas, está metiendo datos, está dividiendo los beneficios por las acciones, por el precio de la acción. Entonces, el precio de la acción va variando y por lo tanto va variando el orden de las acciones. Yo no... La realidad es que a mí no me gustan los sistemas de fundamentales que varíen tanto. A mí, digo, lo mínimo para mí, para tener una acción en cartera con este tipo de sistemas, rondaría los 3 meses. Los 3 meses, más o menos. Lo mínimo. En 3 meses puede recuperarte de un Brexit. Tienes una idea. Y además, bastante bien. Entonces, eventos de ese estilo, que... quiebran traders en muchos sentidos, aquí tienen una importancia grande, pero menor. Digamos que menor. Y, bueno, pues por ejemplo, bueno, es que el Brexit fue muy claro. IAG perdió un 15% y fue hace 9 meses y va ganando un 35% desde entonces. O sea, merece la pena. Bueno, siguiente sistema, también rendimientos espectaculares, casi un 1.500%. Este está basado en los beneficios. A medida que van creciendo los beneficios y han ido creciendo y creciendo, busca esa inercia de crecimiento de los beneficios, sobre todo divididas, como has dicho antes, entre el precio de la propia acción, y las compra. Y, bueno, tiene un periodo muy malo, en el 2008, pero, desde luego, tiene un rendimiento espectacular. Un 17,5% en los últimos 20 años. Vale, y este es un sistema... Téas, otro sistema, este es nuestro, ¿vale? Que es un sistema contrarian. Téas de rotación cada 6 meses, se cogen 30 acciones del SP500 y se ranquean por las mayor caída de los beneficios en los últimos 12 meses. En este caso, cuanto mayor es la caída de los beneficios, mejor. Pero, ignoramos las 5 peores, ignoramos los outsiders, que lo llaman, ¿vale? Porque suelen ser acciones que van a desaparecer, han quebrado, o cosas del estilo. Entonces, buscamos las empresas que han tenido un año muy malo, por las circunstancias que sean, y nos aprovechamos de su variación en el precio, para comprarlas abajo. A priori, aunque ha ganado desde 2008, ya ha ganado bastante bien, desde el 2000, es un sistema absolutamente inoperable. O sea, no... Tiene un drawdown del 77%. Es una locura. Pero bueno, tiene un core, y tú ves que hay periodos en los que el sistema funciona. Entonces, hay que intentar quedarse con esos periodos y minimizar los periodos, o dejar de estar invertidos los periodos en los que el sistema deja de funcionar. Entonces, aquí es donde entramos en lo que son los indicadores macroeconómicos. Como os he comentado antes, las acciones y los mercados están ligados a los periodos macroeconómicos. Están ligados a la economía y están ligados a los movimientos del empleo, de las ventas, etc. Si nosotros somos capaces de encontrar los periodos en los que esos indicadores macroeconómicos nos indican en qué momentos hay que salirse del mercado, podemos conseguir que un sistema que tenía un 77% de drawdown vas a tener un 25%. Y esto ya sí es operable. Esto ya sí es un sistema que podrías tener. Y lo único que hemos hecho ha sido quitar los periodos de 2001 a 2003 y 2008 a 2010. De aquí, en 2011, otro periodo. Esto está hecho con el indicador de empleo, con el ratio de empleo. No está... No es con el indicador ponderado de empleo, no... Es simplemente el porcentaje de desempleo. La propia plataforma de Porfolio 123 te permite incluirlo dentro de tus backtests. Tiene acceso a todos los datos de la FED y te permite meterlos. Os he puesto el empleo porque es el más sencillo. Indicadores macroeconómicos se pueden construir. Cientos de ellos y con los indicadores que queráis. Desde industria, servicios, ventas al por menor... Infinitos. Entonces, son ejemplos para los que se utilizan los indicadores macroeconómicos. Este es el sistema que os he enseñado antes, es el stock growth. Tenía un drawdown del 29%. Lo conseguimos reducir al 11%. Hemos reducido un tercio prácticamente el drawdown. Es verdad que nos hemos dejado muchísimo dinero encima de la mesa porque hemos dejado de cobrar dividendos y... básicamente estos son periodos que aunque los sistemas o el mercado haya perdido, nuestro sistema ha tenido meses alcistas y años alcistas. Pero has conseguido reducir un sistema de un 29% a un 10%, el drawdown. Si lo que te da miedo y eres una persona, un inversor que se mide mucho por el drawdown, ese tipo de indicadores son clave. Te dice cuándo estar fuera del mercado. Te dice cuándo volver a entrar. Se puede afinar muchísimo más, desde luego. Esto es un ejemplo de construcción de indicadores macro que te permite también la propia plataforma. en este caso se incluyen el PIB, el crecimiento del PIB, se incluyen las peticiones de desempleo semanales, que es un dato que se utiliza mucho en Estados Unidos para ver cómo está la temperatura de la economía, incluye también el estado del SP500 respecto a su media y básicamente creo que no se ve bien, pero consigue reducir el drawdown y aumentar las ganancias solamente el SP500 y estos tipos de indicadores son los que aplicamos a nuestros sistemas para optimizar las entradas y las salidas de nuestros sistemas. Digamos que son los stop loss que podemos aplicar. Pues estos sistemas no tienen stop loss. Puedes ponerlo pero en general no suelen tener stop loss. Puedes poner stop loss cuando pierdas un media de 200 cosas de ese estilo pero en general no se aplica stop loss. Y este es un indicador que me gusta mucho que hizo un amigo nuestro Sergio Molina del agot de carteras de bolsa simplemente para daros idea de qué tipo de indicadores se pueden hacer que consiste en el porcentaje de estados de Estados Unidos en los que ha subido el desempleo. Entonces esto es un indicador que se hace mensual y podemos ver cuando sube 60 es capaz de predecir relativamente bien las caídas del mercado. Entonces si tú estás metido con ese tipo de sistemas ligados al SP500 o una correlación alta con el SP500 eres capaz de perderte o de estar fuera en los momentos de las caídas. Como voy a decir esto hay indicadores muy complejos una web que se llama Recesión Alert si no la conocéis es muy buena tiene tiene se dedican a hacer construcción de indicadores macroeconómicos para intentar predecir el comportamiento del mercado. Sobre todo intentan anticipar recesiones. La verdad es que no todos los indicadores hay que tener mucho cuidado. A mí me gustan mucho, pero no todos los indicadores son efectivos. Hay que saber combinarlos, hay que saber qué mirar, qué no mirar, cuál es estudiar. Por ejemplo, en el caso de empleo hay un indicador muy mítico, con un histórico bastante fiable, que es el número de ofertas de empleo que se publican en Internet. Y es un indicador que históricamente siempre ha predecido muy en las recesiones. Pues lleva, diría que un año, un año y pico, en caída libre. Vamos, no remonta de ninguna manera. Además, los propios creadores del indicador lo han intentado reconstruir, mirar, intentar eliminar las ofertas que estaban duplicadas, lo han intentado todo. Y es un indicador que sigue mostrando recesión y, sin embargo, lo que tenemos es que el paro en Estados Unidos ha seguido bajando, el número de peticiones de desempleo ha seguido bajando y la economía ha seguido creciendo. Entonces, lo que quiero decir es que hay que estudiarlos con cariño, entre comillas, hay que saber cuál es combinar, cuál es no combinar y hay que saber, sobre todo... ¿El indicador es simplemente numarico? ¿Es un número de escala? ¿Es un diámetro que tiene? No, 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 son... Claro, claro. A ver, los indicadores siempre, los macroeconómicos, son un número. Véase, el PIB, ahora es este. Pero tú lo que tienes que estudiar, como hemos dicho antes, es el PIB contextualizado. ¿Cuánto ha crecido el PIB? ¿Cuánto ha bajado el desempleo? Tienes que siempre estudiarlo de una manera contextualizada. No puedes mirar solamente el número. Tienes que mirar su crecimiento, su media. Entonces, sí, es un escalar, pero dentro de un contexto mucho más grande. Y, bueno, hasta aquí era lo que yo quería contaros. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, supongo que sí. Es que, a lo mejor tienes una pregunta que es una barbaridad, porque, por favor, intentará interesar con esto. Pero, ¿has enfatizado la necesidad de tener tu información completa? ¿Para que tú tienes esto? Muy bien. Es que luego has hablado, bueno, antes has hablado de que la información es pública, de que te permite construir unos parámetros que atrojan modelos de ellos muy robustos. Has hablado de diferente de que es, 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 de que es... Entonces, yo, desde mi desconocimiento, no soy capaz de entender cómo es posible que esa información, que es tan accesible, a pesar de necesitar de, que es para hacer una análisis completa, no esté incorporada ya en los... A ver, el tema de la data, es que lo complicado de obtener no es la data de hoy, saber cuáles son los beneficios de Apple hoy, bueno, hoy, los últimos beneficios publicados. Lo complicado es saber cuáles fueron hace 10 años y no solo tener ese dato, sino tener ese dato de todas las compañías ordenados y ser capaces de operar con ellos. Esa base de datos con esa cantidad de información y, sobre todo, esa base de datos con ese histórico, es, bueno, existe relativamente, pero sí, es complicado de obtener. Es complicado de obtener. O sea, los históricos siempre son el problema. O sea, a ver, bueno, los que habéis hecho trading agorímico con precios, sabéis que hay muchísimos fallos en los sistemas muchas veces, porque el precio, en un momento, no está bien hecho. Y, de repente, hay una operación que gana un 1.200%. Eso es porque ha habido un fallo en la base de datos en el precio. Pues aquí, obtener una base de datos limpia es incluso aún más difícil, porque no solo necesitas el precio, necesitas el precio y todos sus fundamentales detrás. Entonces, eso es lo complicado. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, no, no, es que me ha tocado hacer el capítulo que ha sido definida que es trading agorímico. Hay una moción de algoritmos bastante, que ha tenido que iniciar, pero claro, sobre... A esto hay que dejar en otro problema, es que, dependiendo de la solución que tú busques, el dato va a ir. Entonces, dependiendo del tipo de técnico que vayas a operar, el dato puede estar limpio o no para ti. O sea, sé, por ejemplo, si tú vas a hacer un sistema en el cual tú hagas un traje y salidas, no es lo mismo que esté con los splits que en los splits. Por ejemplo, a mí, como si tú haces solo el sistema de precios, quieres que se han ajustado los splits. En embargo, a lo mejor, para lo que haces en eso, es diferente, porque tú haces un ratio entre lo que está ganando el precio, por ejemplo. O el número de acciones que estén en el público. Entonces, si tú haces un sistema simplemente contra el precio, es una data válida. Entonces, es un sistema que, fundamentalmente, no es una data válida. En la definida solución, tienes un problema. Entonces, integrar todo, ¿qué es a lo que haces? Tienes que tener una base de datos que sea capaz de detectar que tú tengas una acción comprada cuando ha hecho un contra-split o un split, que sea capaz de detectar que esa acción que tenías comprado ha dado dividendos, que esa empresa ha cambiado de nombre, que ocurre, que esa empresa se ha fusionado con otra empresa, que también ocurre. Y eso es complicado de tener. O sea, eso no es una base de datos que tengas en un Excel en tu casa. Y es muy caro. Es realmente muy caro. Digo que no sea complicado hacer, pero si no es público, si no es público, eso es público, ¿no? Sí, sí, sí es público. O sea, ese dato lo vas a encontrar si buscas en Google. Lo difícil es obtener todo junto y con un buen histórico detrás. Es que tiene un ordenador propio para trabajar con ella. Y luego también hay que contar que está hablando de que el MISE tiene 7.000 y pico valores. Cuando se está hablando de que no se me hace la acción, solamente MISE, también hay unas acciones australianas, europeas, o sea, que no se me hace la acción. Cumplica. Ahora, al final, este tipo de sistemas, lo que buscan, o bueno, lo que yo intento buscar cuando me pongo a diseñarlos, yo como muchísima otra gente tengo un trabajo, le dedico ocho horas al día a mi trabajo, y a mí me gusta la inversión, pero yo no puedo estar pendiente de gráficos, de charts, ni de nada. Hacer trading algorítmico automático en intradiario, pues sí, me encanta, pero también requiere atención, requiere saber si la orden ha entrado donde tenía que entrar, requiere que el servidor no se haya caído, que estés atento. Sin embargo, este tipo de sistemas encuentran una gestión pasiva, en el sentido de que tú puedes estar un año, o en este caso tres meses, que es lo que estoy yo cuando los diseño, desentendido, sin mirar cómo está yendo el sistema, y cada tres meses, ver qué acciones tienes que comprar, ver si el sistema, por supuesto, sigue en los parámetros normales, si no ha pasado nada raro, qué puede ocurrir, y volver a comprar las acciones, y no tienes que preocuparte. Tú el trabajo ya lo has hecho antes, ya has hecho el estudio estadístico antes, ya tienes tu sistema antes, y estás haciendo una gestión pasiva, batiendo claramente a mucho, vamos, a gran cantidad de la gestión activa que se ofrece. Y es un poco lo que, la idea que buscaba cuando empecé a desarrollar este tipo de sistemas. Os he puesto sistemas muy sencillos, con dos reglas, tres reglas, algunos simplemente con las reglas de ranqueo, estos sistemas se pueden complicar muchísimo, cada parámetro se construye, vale, el retorno sobre el capital, pero qué retorno incluyes, qué capital estás incluyendo, estás metiendo, incluyes los activos, qué activos no incluyes, o sea, cada parámetro incluso se puede optimizar y buscar que el retorno sobre el capital tenga una información distinta, de hecho el de Greenblatt da una información distinta a los que hacen el libro Quantitative Value, que es recomendadísimo, que descubren otra manera de medir la calidad y de medir el valor. Entonces, tiene muchísimas posibilidades, tiene muchísimas oportunidades, tiene muchísimas maneras de comparar la empresa entre sí y es algo que además no se hace mucho y que da beneficios, da retornos positivos y muy elevados y encima, si haces gestión pasiva, o sea, estás indexado a índices, vas a tener drawdowns muchísimo más altos. Todo, bueno, es una manera de optimizarlo, de optimizarlo. ¿Sí, Carlos? Hay un economista en España, bueno, hay varios de esos, de esos que, por ejemplo, Manuel Llamas, lo que hace es recomendar para la jubilación, para cuando uno se quiere hacer su jubilación privada y tal, que se intercide en este tipo de sistemas a largo plazo al final. Él, por ejemplo, recomienda algo muy sencillo para quien no sea de la bolsa, que es, pues, la intercide en el comprar un índice y ya está. Pero, claro, es lo que decías tú, ¿no? Claro, ahí hay que ver el fin y que comprar, porque ahora está muy claro que es el de Estados Unidos el que ha subido, porque ha sido Estados Unidos la potencia que ha subido y tal, pero si te hubieras equivocado comprar un de Japón, creyendo que Japón iba a ser la potencia mundial, pues te hubieras equivocado. Entonces, claro, yo me planteo lo siguiente, lo único que sabemos que tiene un set igual que está seguro, 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 o 99% seguro es el mundo, el que es el mundial. Entonces, ¿hay algún índice mundial? Sí, el MSCI, o el Index, sí, sí. Bueno, yo tengo un fondo en gestión pasiva, porque yo al final también hago gestión pasiva, y yo meto dinero en el índice mundial. Y estás comprando Japón y Google, estás comprándolo todo. ¿Y cuántos años tiene? Pues tiene un histórico grande. Hay un libro que se llama... ¿Y está correlacionado con el PIB mundial? O sea, ¿lo has estudiado eso? No me he hecho un estudio exhaustivo de su correlación, al final es un índice. No, 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 no es muy exhaustivo, sino... O sea, es un índice, te puedo decir que tiene un drawdown, tiene un drawdown de más de un 50% también, pero que tiene un retorno anualizado de los últimos 40 años, creo que iba en torno al 10%, con dividendos incluidos y con reinvisión y todo eso. Hay un libro, a ver, es muy sencillo, muy básico, pero bueno, también recomendado para la gente no sabe de bolsa, que se llama Independízate, papá, Estado y empieza a invertir ahora mismo. Independízate, papá, Estado y empieza a invertir ahora mismo, o algo así, de Carlos Galán, creo que se llama, que precisamente habla de eso, habla de cómo diversificarse a nivel mundial para no tener que elegir en qué bolsa voy a comprar o qué sector va a crecer más, o si está desde Europa o Latinoamérica. Y bueno, habla de eso y tiene el estudio sobre el MSCI que pregunta. Y es muy bueno. Sí, pero si ya está ese índice, ya no hay que preocuparse en nada, ¿no sería comprar un MSCI? Sí, sí, o un fondo, sí, sí. Los fondos que hay, los que tengo yo son... Amundi. Vamos, creo que también tiene Vanguard, o sea que... ¿Quién hace ese índice? No, ahora mismo no. Probablemente Amundi. ¿Perdona? Me suena que es la Morganstal. Morganstal, vale, gracias. Puede ser. ¿Puede ser que me ha dado algún libro sobre el tema de la STI? Bueno, para empezar, los... ¿Puede ser que me ha dado algún libro sobre el tema de la STI? No, no, no. ¿Sí? Bueno, sí, pero no, el inversor inteligente y... Vale, pero... El pequeño libro que ha dado el mercado es lo básico. O sea, es... Además está escrito para la gente que no sabe nada y empieza desde lo más mínimo hasta... Bueno, hasta lo que llega, que no llega mucho más porque realmente no tiene ninguna capacidad de complejidad. Pero vamos, yo... A mí me gusta mucho porque se lo puedo recomendar a la gente que no tiene... Que está empezando y se entiende muy rápido, se lee muy rápido, es muy divertido. Un libro muy bueno donde ya se profundiza mucho el tema es Quantitative Value de Carlyle y... A lo mejor... Vengo por aquí. Te pongo la portada, a ver. Sí, es de los mejores que hay. Sí. Bien jugado. Y luego hay otro, también de uno de estos autores, que se llama Deep Value. Y esos tres son muy, muy, muy buenos. Y luego yo recomendaría leer muchos papers en la web Alpha Architect, que es de estos autores. Hay bastantes papers muy buenos sobre Value y sobre Momentum. Estos también trabajan Momentum porque descubrieron que son los dos sistemas, por decirlo, son las dos características que se pueden explotar de las acciones que no están correlacionadas entre sí y que funcionan en el tiempo. Y además, bueno, tiene estudios muy buenos, muy profundos sobre cómo se comportan estos sistemas en diferentes zonas geográficas. Lo comentaba antes a Raúl. En Japón, por ejemplo, el Value funciona mucho mejor que el Momentum porque son más conservadores. Y en Estados Unidos funcionan muy bien los dos. Depende de la zona geográfica, funcionan diferente. Vamos, este libro, muy bueno, muy bueno. Y además, desglosa el pequeño libro que bate al mercado, ¿no? Lo va, parte por parte, lo va estudiando, va poniéndolo todo en duda, va demostrando lo que funciona y lo que no funciona. Va mejorándolo. Muy bueno. A mí me gusta mucho. Y también te encuentras ratios para elegir, o sea, para detectar empresas que funcionan mal en base de una serie de parámetros. Te detectan las empresas que tienen un riesgo de quiebra. De verdad que es un libro muy recomendado para el tema del Quantity Deep Value. Sí. ¿Hay estudios hechos sobre estrategias que convienen, eso, de la parte del sesgo, bueno, con la metáfora, con el momentum, con el impulso, la reversión a la media? Espera, el momentum y la reversión a la media. La parte del momentum, digamos que combine la parte de valor, la parte de valor y la parte de reversión a la media. Sí, a ver, el tema es que la reversión a la media suelen ser estrategias de corto plazo. Sí, estrategias de... De muy corto plazo. Lo que sí que hay, por supuesto, es que son sistemas que... De Quantity Deep Value que detectan cuando una acción está altamente sobrevalorada y de esa forma vuelve a su precio. Bueno, o sea, el precio vuelve a su valor. Si eso te vale, pero vamos, no conozco si hay sistemas de corto plazo juntados ahora mismo con esto. Vamos, probablemente existan. Es probar, ¿eh? O sea, yo tampoco llevo tanto tiempo investigando esto. Es un tema que da para una vida entera estudiándolo y me falta mucho para vivirla entera, pero vamos, seguro que se pueden hacer, seguro que se pueden hacer. Bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta? Raúl. ¿Alguna diferencia entre el comportamiento de relaciones tecnológicas que evidentemente a lo mejor no tienen estos datos firmamentales tan buenos con el resto del periodo? ¿Alguna diferencia? Sí, o sea, por ejemplo, si tuvieras los CERN de Facebook hace cinco años contra su precio, evidentemente no entraría en ningún... en la mayoría de los escenarios, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que se ha empezado ya para un... Bueno, es que pones el ejemplo del sector tecnológico. Se pueden estudiar por sectores. Yo personalmente no veo empresas, no veo nombres, yo veo tick-stickers. Entonces, no estudio en función del sector. De otras formas, existen y se pueden hacer, y la plataforma te lo permite, diseñar sistemas dentro de un propio sector. Es decir, ver cómo se comporta esa empresa dentro de un sector, ver cómo está la industria y estudiar la empresa dentro de esa industria. En ese caso, sí podrías haber detectado Facebook para el petardazo. Pero, si lo que quieres decirme es si se incluyen tendencias de largo plazo tecnológicos en los cuales Facebook podría haberse detectado antes, esto funciona con históricos, no con parámetros futuros, por así decirlo. Pero el mercado sí que está cambiando la revelación de las actividades. Claro, eso lo cuenta. Las que nos ponderan son las tecnológicas y eso sí que está cambiando. No sé si lo que te va a valorar en la empresa, puedes seguir con los mismos criterios que valoramos en relación a la empresa. ¿Qué es lo que ponderamos más con petroleras? Sí, no, no, por supuesto. La plataforma te permite ponderar, te permite tener en cuenta todos esos tipos de factores. Y, obviamente, ahora Apple tira, pero antes era Exxon y las que siguieron. Entonces, tú tienes que estudiarlo con la foto en el momento de estudio. Y, por supuesto, que te permite hacer eso. Pero, de otras formas, lo que te he dicho antes, hay que contextualizarlas. No puedes comparar Facebook con una empresa, con una startup que acaba de empezar a entrar en el SP500, que a lo mejor tiene mil veces menos de capitalización, porque, a lo mejor, la empresa que acaba de entrar es capaz de generarte retornos más rápidos y mejores. Entonces, tienes que contextualizarlas por tamaño de empresa. Y por capacidad de inversión, por el precio. O sea, también, si estudias los beneficios sin más y no incluyes el precio ahí, las empresas que valen dos euros, o bueno, dos dólares, saldrían beneficiadas o perjudicadas respecto a las empresas que valen cien. Entonces, tienes que contextualizarlas siempre por el precio. Y por el volumen y, bueno, por todo, básicamente. ¿Carlos? Sí, tengo otra pregunta de más. Me ha parecido muy interesante el tema de los filtros macroeconómicos. Y quería preguntar si conoces si hay algún estudio en el cual permita exponder a una cartera conforme a sus filtros, dándole, por ejemplo, en caso de que se prevista, hay una predicción de una transición que pesen más sistemas de tipo intradiario, donde hay más volatilidad y, por lo tanto, ese tipo de sistemas normalmente funcionan mejor, sobre todo sistemas de cultura de rambo y cosas de estas. Y luego, cuando la economía no es más estable y 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 no es más estable. Y sistemas de acciones, sí. ¿Se focaliza la inversión a este tipo de inversiones más tranquilas o más en valor? Bueno, ese estudio lo estamos haciendo. Es lo que nos gustaría acabar desarrollando un sistema que fuera capaz de hacer eso, de los momentos en los que este tipo de sistemas, que realmente funcionan muy bien cuando el mercado es alcista, cuando el mercado está alcista, estar muy invertido es así y cuando el mercado está en un periodo complejo, lateral o bajista, ponderar mucho más rupturas, reversiones a la media, sistemas intradiarios, sistemas de swing, que se beneficien de los movimientos del precio y no del valor de las acciones. Eso es lo que estamos intentando. Un sistema que lo combine todo, o sea, un estudio que combine todo, yo no he visto, no he encontrado, y si lo encuentras, por favor, pásamelo, pero vamos, es el objetivo y es lo que nos gustaría. Y, de hecho, al final, si tú simplemente operas esto, se te está quedando una pata coja. Estás muchísimo tiempo en liquidez y todos sabemos que estar en liquidez también es dejar dinero encima de la mesa. Pero vamos, la idea es encontrar, es hacer ese estudio y creo que aún no existe. Bueno, espera, ahora vuelves. Yo ahora contesto un poco. Trabajo un poco en el mercado. Una vez que hay que ver en el mercado, alcista, bajista y lateral, que ahorita hay bajado la actividad en el manual que te dieron, bueno, en el manual del punto, tiene parte de eso. Sí, me acuerdo. Entonces, más o menos solo se ve. Vale, luego si quieres hablar, no se ve. Y ha repasado el estudio. Sí, pero no es tan completo, o sea, no incluye este tipo de sistemas, o sea, es diferente. No, pero bueno. A eso me refiero, o sea, no está todo mezclado. Está mezclado según regímenes y tipos de sistema, pero no estás metiendo fundamentales ni vale. No te preocupes. Si tocaréis, lo preguntamos menos bajo, un poco, lo que me refiero es, ¿cómo sustituir la liquidez en periodo de prevención? ¿Alternativas habría? ¿Bonos? ¿O oro? No sé. Por decirlo de alguna manera. No sé si conocéis la cartera permanente. No. De Harry Brown, que era un matemático y economista, que lo que hacía era el 25% de tiempo estaba, tenía un 25% en acciones, un 25% en bonos a corto plazo, y el 25% restante en bonos a corto plazo. El mercado tenía una serie de fases, y el fases de inflación, fases de alta inflación, todos combinando de esa manera, sin hacer nada, sin operar nada, se obtenía una totalidad media de un 25% aproximadamente, cojando mucho la volatilidad. Entonces, bueno, y un sigue a fin. Tienes opciones de hacer, por ejemplo, un rotacional de ETFs puestos ya que estás en largo plazo y demás, un rotacional de ETFs que incluyas ETFs inversos, que incluyas también materias primas, entonces en esos periodos de liquidez, vas haciendo un rotacional por momentum, y vas entrando en los distintos ETFs de materias primas, índices y demás, también bajista, para sacar un beneficio ahí. Esa es otra opción. Pero las acciones es que están tan correlacionadas con el índice que no te merece la pena entrar. O sea, hay acciones que ganan, y de hecho, si tú ves las, te puedes ver las estadísticas, ver las acciones, cómo han acabado, verás que hay acciones que incluso los proyectos de recesión siguen subiendo. Pero como al final la idea es estar diversificado, no vas a seleccionar una o dos acciones, vas a seleccionar muchas. Y ahí es cuando, en los proyectos de recesión, el mercado tira hacia abajo. ¿Alguna otra pregunta? Carlos. Sí, yo hace casi 10 años me leí el libro este, el pequeño libro que va a estar en el mercado, y intenté aplicarlo con la IBEX 35 durante un par de años. Y bueno, fue, además, básicamente se quedó plano, porque justo estábamos entrando en la recesión y tal, pero lo que quiero comentar es que me resultó muy difícil, porque las estadísticas de las empresas, lo que vi es que estaban falseadas. O sea, yo entraba a cualquier web española sobre el IBEX 35, y entonces me ponía, pues Telefónica ha ganado, me acuerdo que ha ganado 8.000 millones por entonces. Pero claro, los 8.000 millones, 5.000 era porque había vendido una filial. Entonces, claro, eso yo no lo entiendo como ganancia. Entonces, claro, tenía que entrar, empresa por empresa, en la web de la PNBV, descargando sus, lo que ellos mandaban al mercado, que estaba lleno de baja y de falsedades, y me estaba yo ahí, y claro, yo que no soy economista ni nada, pues me perdía. Y bueno, imagínate con los bancos, o sea, que era muy difícil sacar los ratios que decía el autor. Y claro, en la web es la solución de las americanas, y claro, en la web tampoco sé si realmente los ratios serán mirando el detalle, o será lo que dice la empresa. He ganado 8.000 millones, y ya está, y me lo creo, y lo como es. Bueno, vale. Resultó muy difícil, por eso, no te lo abandoné, porque todo era... Es que el tema es que la data es complicada. Tener toda la data es muy difícil, y sobre todo, es lo que has dicho, saber qué datos mirar no es fácil, y por eso cada autor y cada inversor se construye sus propios beneficios, su propia, vamos, medición de beneficios, su propia medición de retornos, porque incluir ventas extraordinarias, incluir beneficios por... He cobrado dividendos porque tengo esta empresa tal... O sea, todo eso, pues puedes ir quitándolo, añadiendolo, según te interese o no, y te vas construyendo ratios distintos que son más limpios o, bueno, o más sucios, según quieras, porque al final es según quieras. No hay uno mejor y peor, sino que te están dando información diferente, algunos funcionan mejor y otros funcionan peor. Tienes que llegar a ellos y, bueno, ver qué es lo que quieres ver las acciones. Y lo que están las cuentas falseadas... Eso ocurre. No, no creo que estén falseadas, sino que... Eso es España. ...es un 8.000 millones, pero realmente no son 8.000 y lees el informe. Sí. No es que sea falso, que seguro que también es falso, pero que hay que mirarlo, ¿sabes? Entonces, mi pregunta era si esas webs, por ejemplo, Portfolio 1, 2, 3, realmente tienen los datos buenos en ese sentido, que se han mirado cada uno de los informes de la empresa para descartar toda esa baja. Sí, y te la puedes ir a los excels, mirar cómo están los precios y mirar los beneficios y todo, y están hasta detalle. O sea, es que fíjate, a ver si puedo te enseñar. Son solo las americanas. Hay muchas, ¿eh? No... A lo mejor. Escucha, todas las empresas que importan también cotizan en los Estados Unidos. O sea, todas las importan... Lo que pasa es que cotizan, a ver, es diferente. Yo no entiendo. Porque en Santander y Telefónica cotizan diferentes. Pero... Porque... Porque son... O que el sol, sí, por ejemplo. O que el sol cotizan normal. Mira. No, porque... Porque la misma... Pero tenés que ir normalizado por el... Es como si fuera una unidad distinta. Entonces, en la compresión... Son números distintos. Tienen una parte de la... Es decir, estos son algunos. Ni siquiera están todos. O sea, todos es una lista mucho más grande. De las carpetas, de los radios que te permite meter esta web. Si te vas a earnings, verás que están las ganancias. Bueno... Todo tipo de crecimientos y demás. Pero además tienes las normales. Las ganancias respecto a... No sé qué. Tienes las ganancias extraordinarias. Tienes como todas las ganancias desglosado. Para que puedas ir eligiendo y construir de tus propios ratios. Y... De hecho... Aquí... En este modelo de ranqueo... En este modelo de ranqueo puedes incluso construirte cada valor de ranking... Con una serie de parámetros y ratios diferentes. Incluir un tipo de deuda o no. Incluir un tipo de beneficio o no. Entonces, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y además, te digo... No todos los sistemas funcionan en todos los mercados. Esto... Entrevisté a Carlos Torres. Autor de Inversor Low Cost. De Invesgrama. Es una web. Bastante buena. Y con bastante información. Sobre todo relativa a este tipo de sistemas. Y el tío... Carlos me decía que... Los sistemas que funcionan en el IBEX. Luego no funcionaban en el CAC francés, por ejemplo. O en el DAX alemán y viceversa. O sea que no todas las comparaciones de ratios funcionan igual en todos los índices. Y ya también te termino de decir... Muchos de estos sistemas eliminan los bancos. Directamente. Se los cargan. Porque tienen cuentas tan incomparables con otras empresas. Que no les merece la pena. Y al final son un sector que... Sigues teniendo muchas empresas para comprar. Y los eliminan de los backtest y todo. Pues... ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el coste? No me la sé en memoria. Tienes cuatro modalidades. Tienes una simplemente para mirar otros porfolios y ver cómo ha funcionado. Una de constructor. Otra de desarrollador. Y otra profesional. La tercera que es la de desarrollador vale 100 euros. 100 dólares. Perdón. 100 dólares al mes. Al mes. Creo que la de constructor son unos 50 o 40 o algo así. Pero no tiene todas las funcionalidades. O sea, las opciones de hedging y demás. De construir porfolios de sistemas diferentes. Porque puedes combinar diferentes sistemas. Y hacer las estadísticas de todos los sistemas juntos. Y todo eso. Y luego en función de una serie de datos. Estar más ponderado en uno o en otro. ETC. Todo eso ya no está abierto en todas las categorías. Solo en... Creo que en desarrollador y en profesional. Pero no estoy seguro. ¿Tienes 15 días mediendo tu correo electrónico? Gratis. Y luego tienes algo free. Puedes ver algunos sistemas free. Pero no es normal. O sea, ellos, bueno, me lo imagino pagarán una barbaridad por tener los datos del CompuStat. Y es por lo que pagas realmente. Bueno, eso y el software. Que de verdad, hace backtest a una velocidad impresionante. Y es muy práctico. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Bueno, y si no habéis escuchado el podcast, ya hago publicidad. Escuchadlo. De verdad. Hay gente muy buena. Hay gente muy válida. Es muy interesante. Y hay episodios que os van a enseñar mucho. Y que aportan muchísimo valor. Además de algoritmo... De trading algorítmico puro. No de fundamentales. También hay algo. Pero, vamos. De precio intradiario. Y, bueno, si se va a presentar alguien a RoboTrader. Hay un episodio también. Con los dos últimos ganadores de las dos ediciones pasadas. Donde, bueno, os contaré algún truquillo que a lo mejor os sirve. Gracias. 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 Gracias.